Hola, ¿cómo están? Un saludo cordial a todos. Bienvenidos sean a su canal, Psicomaster. El día de hoy tenemos esta información importante, así que acompáñame en la siguiente noticia. Daniel Urresti en este momento está llevando su proceso, mientras usted, señora Presidenta, ya no saben qué más gastar. Ya contrató casi 100 personas durante el receso parlamentario. Ha comprado 130 celulares solo para que los congresistas registren su asistencia, mientras el pueblo muere de hambre. Y no saben qué más gastar, y encima pretende trabajar part-time, hasta las 4 de la tarde. Ojalá nos descuenten a todos los trabajadores y a los congresistas todo el dinero por no trabajar completo, señora Presidenta. Mientras que usted tiene esta forma de dirigir la mesa, yo me pongo a pensar, siempre he respetado a la izquierda. En realidad que sí, siempre pensaba que tenían buenos valores, pero hoy veo frente a mí a una izquierda ociosa, que quiere trabajar la mitad, a una izquierda gastadora, que no sabe dónde más gastar el dinero. Y una izquierda que además le hace compás a la gente de la CONFIEP. Y prueba de ello es que hoy 8 empresarios le ganaron 25 mil millones de soles a 4.7 millones de peruanos. Ha de sentirse feliz por eso, señora Presidenta. Imagino que en el más allá pueda gozar de todo lo que esto le ha beneficiado a usted. Sin embargo, solo me queda decirle a mis hermanos de la ONP que no nos vamos a dar por vencidos. Jamás, y con profundo dolor, debo decir que a los trabajadores del Perú nos ha sido fácil ninguna lucha justa como esta. Si Podemos Perú no pudo desde el Legislativo, lo tendremos que hacer desde el Ejecutivo. La decisión queda en los peruanos. Muchas gracias, señora Presidenta Gastadora. Gracias, congresista. A propósito de eso y en razón a los reclamos del sistema de votación, ya se está implementando. Por favor, los congresistas que aún no han recibido el equipo para implementar el sistema de votación, coordinen por favor. Hasta ahora tenemos 92 congresistas que tienen el equipo. Con esto ya estamos casi alcanzando los 130 la próxima semana. Si es que todo resulta bien, ya tendremos este sistema de votación que nos ahorrará mucho tiempo.